En el profesorado de la UNIPE vas a aprender los fundamentos de la computación desde cómo programar desde cero hasta cómo funciona una computadora, qué partes tiene, cuáles son los principios, los fundamentos y vamos a poner énfasis en cómo trasladar, cómo llevar eso al aula para construir junto a los estudiantes. Vamos a estar también muy preocupados por el desarrollo de nuevas herramientas didácticas que nos permitan llegar de mejor manera a todas las escuelas del país. Te esperamos en la UNIPE. ¡Suscríbete al canal!